Que el escritor del libro se siente contigo y te cuente aún más cosas y más anécdotas y más historias, eso me ayudó mucho. Yo tengo que estar muy agradecido con Héctor Abad porque él fue muy generoso conmigo desde el principio, desde el momento que él se enteró que yo iba a interpretarlo a él. Entonces nos vimos en Medellín, en su casa, pasé mucho tiempo con él, me mostró imágenes, videos, documentos, me habló mucho, me respondió todas las preguntas que yo tenía y hasta más. Me dijo todo, me contó secretos, me contó muchas anécdotas, entonces eso me facilitó mucho al momento de interpretarlo a él y de abordar las escenas. Ya con el libro uno tiene mucha información, pero ya además que el escritor del libro se siente contigo y te cuente aún más cosas y más anécdotas y más historias y que te muestre material en imagen, en video, me facilitó mucho. Y además tenerlo presente en el set, eso me ayudó mucho y siempre con una mirada muy generosa, nunca lo sentí con una mirada crítica ni juzgando, para nada. Siempre fue muy generoso y muy bonito y con mucha entrega con nuestro trabajo. ¡Gracias!